Según estadísticas en Santander ha identificado 620 menores trabajando, de los cuales 120 están dedicados a trabajos domésticos. Tenemos niños en trabajos de agricultura, ganadería, casa, explotación de minas, en electricidad, agua y gas, en oficios como transporte y almacenamiento. Aunque la cifra ha disminuido, las autoridades siguen preocupadas por los índices. En el 2012 Santander ocupó el segundo lugar con mayor número de menores trabajadores y en el 2013 el cuarto lugar. Seguimos trabajando, seguimos haciendo proyectos transversales para erradicar el trabajo infantil en el departamento de Santander. Promovemos tejido social, que es un proyecto de la Secretaría de Desarrollo, el programa Integrar, que va dirigido directamente a la población más vulnerable, que es en el lugar de la familia en donde se presenta mayor trabajo infantil. En un conversatorio que se llevó a cabo en la Asamblea de Santander, se conoció que en Bucaramanga y su área metropolitana, el centro de la ciudad y la central de Abastos, son los sitios donde más se concentran niños y niñas para trabajar. Aunque en ese último lugar, la Fundación Semilla de Ilusión viene trabajando desde el año 2007 con el fin de disminuir los casos. De 500, un niño que identificamos en el año 2007, de los cuales 369 ejercían la mendicidad y eran menores de 12 años. Hoy estamos con un número de 59 jóvenes mayores de 15 años que por sus realidades sociales deben seguir trabajando. Pero que es lo importante y es que desde el proyecto Territorio Libre de Trabajo Infantil, un convenio que desarrollamos con la Fundación Telefónica, se le viene haciendo una atención personalizada a estos jóvenes. En el departamento, de acuerdo con la Secretaría de Educación, 35.000 niños y niñas no están en las aulas de clase. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video